Cabezas más famoso del mundo está de aniversario. El cubo que inventó el húngaro Erno Rubik en 1974 fue llamado cubo mágico en un principio y contiene trillones de combinaciones. Lo que llegamos a que tenemos 8 factorial, 12 factorial partido 2, 3 elevado a 7 que es el número de caras que tenemos y luego 2 elevado a 11 que es el número de aristas, menos una porque la otra se coloca sola, nos da que solamente hay cerca de 42 trillones de combinaciones posibles. Todo es movible en este cubo y supone todo un reto para quienes no saben resolverlo. Es muy difícil. Es que yo nunca hago esto. No, es muy difícil. Conozco un muchacho que sabe hacerlo en un minuto y trataba de combinar las esquinas y hacer como una especie de 5, bueno, 5, pues todas las esquinas y el centro, que lo importante era eso y a partir de ahí ya colocaba los exteriores. Lo que hago es intentar que siempre te quede en una paralela y luego que esta misma de aquí te quede en la otra cara opuesta para luego ya poder juntarla, pero no sabría realizarlo ahora. Los récords mundiales bajan de 5 segundos con una habilidad pasmosa en la resolución de este cubo, aunque más de uno tras unos minutos es capaz de resolverlo. Es seguir el algoritmo, básicamente. ¿Ves? Ahora solo me quedan juntar las puntas. ¿Cómo lo puedes hacer? ¡Olé! Un aplauso para el caballero. Un cubo que ha vendido más de 350 millones de copias supone un reto para la habilidad e inteligencia del que intenta resolverlo. ¿Y usted? Un cubo que ha vendido más de 250 millones de copias